Una Miss hoy. Papi, yo me porto bien. Oye, mira qué casualidad que vamos a hablar de Miss. Y es que Angie Keith, la Miss que tal vez, y vamos a ser muy sinceros, casi nadie sabía que estaba allá. Yo me enteré porque empecé a trabajar aquí, pero yo no sabía que ella se había ido al Miss Super National. Es la que aparentemente mejor le ha ido a lo que vamos de hoy. Les comento que Angie Keith, que estaba en el Miss Super National, no sé dónde se estaba celebrando ese concurso, en verdad capaz ustedes sí saben, pero si saben, bueno, y si no, también. Ella me ganó el título de Miss Super National de las Américas. Ahora, les hago un comentario y les recuento y les explico. En el Miss Super National gana una Miss, se gana el título de High Five in the Million Angels. Luego de eso, me gana, cada continente tiene una Miss Super National de su continente. O sea, ella es mi soberana de mi continente. Ella es una soberana transcontinental, transamérica. Tú me entendiste? Así como la estamos viendo en pantalla ahorita, que mira qué linda es Miss Super National Américas. Sí, déjame meterlo, eso es lo que yo se iba a estar diciendo. Ella mega, ella me dio a decirle. En ese concurso gana una chica que es la chica Miss Super National, de todas las concursantes, pero lo complicaste. Es la de la derecha. Entonces, después, cada continente tiene su Miss, en este caso, la corona chiquitita es la Miss Super National Américas, que es de Angie Kidd, y la manga está al lado, es la Miss Super National de todo el planeta. Yo pensé que era una pincha. Ojo, no te... Es transcontinental. Ella me va desde Cabo de Horro hasta Paján. Es continental. Ella es continental. Entonces, pero ojo, dentro de esas dos coronas, yo le voy a robar como tres pepas a la corona grande. Pero ojo, si me pones a coger entre la corona chiquita y la corona grande, yo me pongo la corona chiquita, esa corona grande está bien horrípida. Tiene que ser cocobola para que se vea, porque si no, no. La chiquita está bien horrípida. Pero felicidad no tiene su coronita, aunque sea coronita. Y la gente ni siquiera la como que... O sea, cuando se enteraron que ella estaba allá, yo creo que tampoco hizo mucha buena idea, le prestábamos más atención a Gleis Brandao, que está en el Miss Universo, Dianita Heng, que tuvo que parar en París para irse a Miss Mundos, y después Miss Earth, Carmen Jaramillo, que creo que pronto vamos a hablar. Pero bueno, vamos a ver cómo fue la presentación y todas las ocurrencias dentro del Miss Super National y Angie Kidd. Bienvenido al friend. Ahí estamos viendo a nuestra representante en su vestido de gala, Angie Kidd, Panamá. Es lo que fue el Miss Super National. Bueno, yo no sé si es de gala o no. Yo si ver está perdida, yo estoy peor. Esos son el vestido que le ponen a todas las... Oye, mira, se ve divina. Y sabes qué, yo ya había visto un pedazo de esto, no sé dónde, porque me había visto muchas de esas cosas. Todas usaron el mismo vestido de noche. Sí, y me acordé que Amanda nos había dicho que habló con Angie y que le había dicho que tenía que perder como 14 leyes. Y ojo, o sea, sí se ve, porque yo la he conocido antes más rellenita. Eso sí es de gala. Más rellenita ella, no créeme que no es disquebona gorda, o sea, es una mujer muy delgada. Mira los bracitos. Pero sí, claro, en brazos es necesario, ¿no? Y Angie ganó el premio al mejor cuerpo. ¿Sabes lo que es el mejor cuerpo? Yo no sé cuántas mujeres había en ese escenario. Bastante. Es bastante cuerpo y tú eres el mejor. Y la reina con el continente. Y dio su respuesta en inglés. Ella me dio a cualquiera. Ahí está. Miss Super National. América. Angie Kid. A mí que me ponga cualquier corona es el que le está poniendo la corona. A mí la coronilla. Se la puso como si fuera un gancho eso que se ponen ustedes para que no se les mueva el pelo. Yo le tomo la corona. Le tomo solo de maldad para reírme. Hola, también. Pero la verdad que hay mucha felicidad, a Angie Kid. Me tocó vivir un poquititito su experiencia para prepararse. Esa es la que quería mucho. Esa es una envidiosa porque no tienen corona. Y encima ahora nos está representando a todo un continente. Así que muchas felicidades. No es cualquiera que lo logra. Y para adelante. Sí, mira. Tú eres a Miss Panamá. Pero Angie, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú qué sabes? Devuelve esa coronita porque para que te den eso mejor queda que se la queden ahí. La flor tuya está más grande que esa corona. Oye, tú sabes que me ayudó a hacer las maletas a Nicky y Dani. Saludos a Dani que fue uno de los chicos que le hizo la maleta en mi casa, mi amor. Otra más. Taquillera a morir.